Leonor se retoca en el centro de estética de Letizia. Letizia se ha convertido en una de las royals más estilizadas del panorama actual. Si bien su integración en la realeza fue progresiva, con trajes monótonos y peinados conservadores, con el tiempo fue encontrando su estilo. Mucho más que eso, la reina vivió una completa transformación. Pasó de ser la mujer de Felipe VI a ser una aristócrata con mucho sentido de la moda y un físico muy tonificado. Eso sí, los retoques estéticos tienen mucho crédito. Pero, todas estas costumbres que la hacen una mujer bella y empoderada se las ha estado transmitiendo a sus hijas, Leonor y Sofía. Hace poco supimos que la princesa asistió al mismo centro de estética al que va su madre. Como decíamos, Letizia tiene todos los conocimientos sobre cómo mantenerse joven. Son muchos los medios que hacen alusión a su cambio físico, pues luce totalmente diferente a como se veía hace unos años. Una evolución tan radical puede suponer que empleó algunos retoques estéticos para lograrlo. La madre de Leonor se preocupa mucho por su bienestar, además de lucir radiante. Es por eso que ha sido tan estricta con sus hijas en cuanto a alimentación, prohibición de bebidas alcohólicas, práctica de deportes y mucho más. Zarzuela, incluso, está equipada con todo el material deportivo que la asturiana necesita para mantenerse en forma. Es inquebrantable cuando se trata de estos asuntos, al punto de buscar ayuda de profesionales para mejorar su apariencia física. Es bajo esa premisa que consiguió que su primogénita fuera a su centro de estética, uno de los más reconocidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.